Cada año, miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurrirá a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres, de los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide a ti. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Songrowth a tus hijos no. Sincronización Andrea Oroz